Presentamos tu noticiero, en concreto, con Mariel Zúñiga. Creo que el hecho de hacerlos en un cofinanciamiento resuelve la problemática de manera importante. Tu programa has divulgado ampliamente cómo los créditos de imponaví total, que son créditos cofinanciados, son créditos en las mismas condiciones que los créditos dados en el imponaví. Entonces, realmente es una situación que sería totalmente transparente para el comprador. Exacto. Y bueno, antes de hablar de los nuevos créditos, cambiando el tema, por favor. Hablando de los nuevos productos, bueno, recién lanzaron, ya estaba diciendo imponaví total y es apoyo imponaví. Me confundí. Pero hay nuevos productos. Imponaví total, ¿no? Imponaví para todos, recién lanzados en un par de meses, más o menos. Vienen nuevos productos para los reflejos, para tener a los reflejos. El paraguas de Imponaví se extiende. Este, hoy publicó algo sobre un crédito que será producto del fondo ASIS, ¿no? Donde está la de Sanchez Templeje, con Bancomer, Imponaví, valorando a las desarrolladoras que se han portado bien en los últimos tres años, ¿no? Tanto para que se cubra la parte del crédito puente, como para que se individualice, ¿no? Este, y se haga este círculo virtuoso. Miren, más créditos, más innovaciones, el Imponaví está imparable. ¿Qué podemos esperar de cara al cierre de 2021? Bueno, yo espero un buen cierre de año, que cumplamos la meta de 475 mil créditos. Ese es el objetivo principal en el que estamos trabajando. Y ya más a mediano plazo estamos precisamente en ampliar la base de derechos habientes. Y eso tiene que ver mucho con el tema de reformas a la ley, que necesitamos un mandato más amplio para poder ir a otro tipo de derechos habientes. Por lo pronto, estamos empezando con trabajadores domésticos y con trabajadores del régimen de pequeños contribuyentes, que son alternativas que nos permite la ley actual, pero para efecto de poder ir adelante, necesitamos algunas modificaciones a la ley. Nosotros esperamos ampliar la base de derechos habientes porque a lo mejor parece increíble, pero cada vez la satisfacción de la necesidad de vivienda se hace de mejor manera y como dicen los propios desarrolladores, pues cada vez es más difícil encontrar un cliente para la compra de casa. Entonces, por ello para nosotros es muy importante el empujar, el ampliar la base de derechos habientes del Imponaví y ofrecer nuevas opciones, como lo hemos hecho con anuncios recientes, como el de la renta con opción o compra, como el programa que también ofrecimos de HITO, el Imponaví total HITO. Y bueno, todas estas son opciones que están, por un lado, ampliando el número de derechos habientes, mejorando la demanda, pero por otro lado, ofreciendo alternativas que, de acuerdo a encuestas que realizamos entre los propios derechos habientes, son importantes que existan para poder comprar una casa. ¿Qué nuevos productos entonces, nuevos créditos, hacia dónde se extiende el Anagel que ofrece Infonaví para el cierre de este año y, bueno, pues hasta la vuelta de la esquina de 2011? Bueno, además de lo que ya hemos platicado, una de las cosas importantes es que muchos derechohabientes quisieran otras opciones que estamos empujando, como por ejemplo, el crédito para mejora de la vivienda, el crédito para poder construir ellos el terreno propio o el crédito para comprar una casa usada y remodelarla. Nosotros vamos, en lo que resta del año, a estar ofreciendo productos en ese sentido y de poder completar la gama de productos que ya tenemos de vivienda nueva con otros que tienen que ver con vivienda usada y con mejora de la vivienda. Exacto. Y, bueno, pues ahora sí que haciendo una valoración, ¿no? Ya de estar al cierre de este 2010. ¿Cuál puede decir usted qué es el estatus, el avance, los principales obstáculos y principales retos que hay en el Anagel? Ya está comentando usted, se extiende el Anagel. Vamos completando de acuerdo a las necesidades, ¿no? de los luchamientos, de la población. Nosotros quieren casa nueva, ¿no? Nos quieren renta con opción de compra, vivienda usada, mejoramiento, etc. ¿Cómo ve usted, ahora sí que al cierre de este año, en los próximos años, sus principales retos y qué obstáculos salvar? Bueno, yo creo que para hacia fin de año tenemos algunos claroscuros. Tenemos, por ejemplo, recursos suficientes para cumplir la meta, tenemos una variedad muy amplia de créditos y quizás el tema que ahorita nos está fallando más es la producción de vivienda nueva. Aquí lo que nosotros quisiéramos es que los desarrolladores de vivienda aceleraran el ritmo de producción de vivienda porque ese precisamente está siendo el mayor riesgo en este momento para poder cumplir la meta hacia fin de año. Y lo está detectando desde ahorita que ya sería como el tercer año donde no llegan a la meta los desarrolladores de vivienda en cuanto a producción, ¿verdad? Para poder colocar el nuevo riesgo. Así es, yo creo que ahorita es el principal reto, tenemos que acelerar el paso. Todavía nos faltan más de tres meses para cerrar el año, tiempo suficiente para poder producir la vivienda nueva necesaria para efectos de lograr esta meta. ¿Livienda nueva de qué nivel sería? Básicamente económica, interés social o de todos los segmentos. Bueno, fundamentalmente el reto está en vivienda para trabajadores de menos de cuatro salarios y para trabajadores de más de once. Son los dos puntos donde tenemos un reto importante. A lo mejor se ha exagerado la venta en trabajadores entre cuatro y once donde incluso estamos sobrepasados de la meta anual pero sí necesitamos acelerar en esos dos segmentos de la población. ¿Y aquí cómo se casa este Infonavit? Que está avanzando mucho, la otra vez vimos en el informe, ¿no? El primer informe de responsabilidad, vimos un foro internacional de vivienda sustentable, hay mucha aportación del Infonavit en el tema de tecnología también, y bueno, el índice, ¿no? El índice que está involucrando mucho a los municipios, aterrizando ya para que hablen en la Torre de Babel, bueno, ya se componga y hablen el mismo lenguaje, aterrice todos. Entonces, ¿cómo ve usted que casen, por ejemplo, la planeación urbana, DUIS, artículo 73, ¿ve usted que sí están cada uno por su lucha o ya uniéndose todos? No, yo creo que siempre ha habido una coordinación, la Comisión Nacional de Vivienda siempre ha ejercido esta coordinación en el sector, y los DUIS, los programas de Infonavit, los programas de FOBIS, de las actividades que tiene la Sociedad Hipotecaria Federal, todas son platicadas y coordinadas para efecto de lograr un mejor desenvolvimiento de la vivienda. Yo creo que ahí, pues ha sido muy importante la labor de Ariel Cano, como coordinador del sector y que, bueno, por los resultados que estamos teniendo y el hecho de que llevemos ya muchos años manteniendo un tren de vivienda muy fuerte, pues habla de esa coordinación que sí existe en el sector. Ok, y bueno, pues ustedes están avanzando mucho, no quiero omitir esta pregunta, contador, al avanzar en el anaquel de productos, extenderse el paraguas de Infonavit en cuanto a nuevos créditos, etcétera, también se ve que está atendiendo a población que no es derechohabiente natural, y con esto, bueno, qué mejor que lo esté atendiendo la parte del riesgo, es la pregunta, no asume un alto riesgo a la tercera población llamada informal y legal, finalmente es que no está en nómina porque es autenticada, porque es contador, estilista, etcétera, en fin, no necesariamente el teagista, y demás, aunque también atenden a propineros y esto. ¿No asume el Infonavit un alto riesgo atendiendo a población que no esté en nómina? No, pues yo creo que asumiríamos un alto riesgo si lo atendiéramos de la misma forma que atendemos a los derechohabientes del sector formal clásico, lo que estamos haciendo es ofrecer un producto diferente, con características diferentes, para efectos de tener un riesgo similar en la atención a estos segmentos de la población, nosotros pensamos que es un gran valor, o el gran valor que tiene en su balance el Infonavit es precisamente su cartera, y el cuidarla en términos de riesgo se vuelve fundamental para no caer en riesgos innecesarios. Si ustedes ven, el producto de crédito que se ofrece, por ejemplo, a trabajadores domésticos, es totalmente diferente al que ofrecemos para los trabajadores del sector formal tradicional. Presentamos tu noticiero, en concreto, con Mariel Zúñiga.